Good morning, limones a limonas. Welcome to my new video. Soy Lemon Yogurt. Hoy os traigo un video de esos interesantes, de noticias que ocurren en el mundo, muy curiosas. Lo que pasa es que esta noticia la he encontrado en inglés. Yo soy un poco poliglota, pero... Si me trabo en alguna palabra que no me sé en inglés, pues... Lo busco en el diccionario de Cambridge. Si no, tiro de... Plurilingüe. Así que... Enjoy the video. ¡Bur! Vale, pues ya estamos capturando... Record la screen, la pantalla. Ya como lo voy a leer en inglés, pues ya se me sale el inglés. Solo. A ver, dice... Transpecies man who self-identifies has a deer accidentally shot by hunters. Un hombre que se siente un ciervo es accidentalmente disparado por unos cazadores. Vale, empezamos bien. Así se... Así dice la noticia. La Niu. En Carolina del Sur, un hombre que se siente identificado como un ciervo, extraportado al hospital por helicóptero, después de haberse disparado por dos cazadores. Este hombre se llama William Terambon, de 71 años, y fue encontrado críticamente ahí en el suelo, en el suelo, en el suelo... Y según los dos cazadores, Terambon iba vestido y pintado como un zorro rojo, hoy un zorro, un ciervo de estos rojos de allí, con cuernos y todo. Es la primera vez que vi a un zorro de pie y andando, en sus dos patas. Hombre, tú vas al bosque y ves un zorro andando de pie con las dos patas, pues... Te quedas loco, pero bueno. Cuando le disparé, tú de Lanz, ¿qué es Lanz? Cambridge, ayúdame, ¿qué es Lanz? Pulmones. Le dispararon los pulmones, ¡flipa! Harry Perkins, de 72 años, le disparó. Bueno, un tío casi anciano, le disparó a un joven, a un fiero ahí. Bueno, vale. Mira, está el médico. Buen señor. Se llama Alexander Pistoschki. ¿Y si le hay en crítica cognitio? Mistake, madre, tú lo cagón. Que os he encontrado muy críticos. Es que normal, si te disparan en los pulmones, pues, vas a acabar un poco chungo. El ciervo... ¿Eh? ¿Esto qué es? It was rubbing its chest and its genitals and signaling us to come closer. ¿Qué es esto? Cambridge? Chess. Que dice que... Que se señalaba sus partes y todo. Y que les invitaba a acercarse. Pero este... Pero este tío que se viste de ciervo, ve dos cazadores y les invita a acercarse, tocándose los genitales. ¿Qué asco? Dice que it's very surreal. Eso es muy raro, tío. Mira, el otro cazador era un poco también anciano, pero bueno. La madre de William Tenenbaum, Michelle, say that her son has always been socially acquired and studied with making friends. Que se... Que será un tío que les resultará difícil hacer amigos. Bueno. Dice que su gran pasión era por la naturaleza y salir. ¿Vale? Vivir de la naturaleza. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Pero de ahí a vestirte de ciervo, irte al bosque, cuando puedes saber que hay cazadores, chungo, ¿eh? Vas en peligro, pero bueno. When he was eight, cuando tenía 18, 8. Estoy ya fatal, ¿eh? Él creía que eran porcupine. Eso será puerco spin, ¿no? Y después, cuando tenía 12, a Squirrel. ¿Squirrel qué era? Me suena mucho. Como un Pokémon. Squirrel, Squirrel, Squirrel. Squirrel es... Ardilla. Now, un ciervo. Pasó de porcupine a ardilla y ahora ciervo. Muy bien. It could be worse. Podría ser peor. He could be homosexual. Madre mía. Dice que podría ser peor, que podría haber sido homosexual. ¿Que eso es peor? Madre mía. La madre es un poco homófoba, ¿eh? No quiero decir más. ¿Qué vamos a hacer? Yo soy homosexual madre. Su madre arde when reached by the phone. Cuando lo dijo en el teléfono. Me asombra, ¿eh? Tenebu's mother admitted that her son's life choice are eccentric and have necessary some adoption by the family. Necesitamos una adaptación, bueno. Ese hombre le diste un poco de ayuda. Porque irte al bosque vestido de ciervo no está bien. On Thanksgiving Day, ¿qué es Thanksgiving Day? Ayúdame, Cambridge. Como acción de gracias. No lo conocí yo, Thanksgiving Day. Since in there not eat meat, desde que el ciervo no come carne, we made him a salad. Le hicieron una ensalada. Of pinne needles. Pinne needles. And pinne cones. Esto tiene que ser de pepino, yo que sé. Verdura. Which he seemed to enjoy. Chía de. Él lo disfrutaba, claro, un ciervo. Es que es un ciervo, tiene que disfrutar la ensalada. En 2016, William Tenebun made the talk at Hell 9th for breaking and entering into a their farm. Que entró en una granja de ciervos. Allegedly sexually assaulted in severe animal. O sea que agredió sexualmente a los animales, a los ciervos. Pero, vamos a ver. Entonces, este chaval es fofílico. Porque está abusando de animales. But what's later released after he, the owner said to drop the charge. Retirar los cargos, ¿no? Tío, están forzando sexualmente a tus animales, a tus ciervos, tío. Zofilia. Bueno. Aquí está el señor este. Que me hace gracia. Por cómo va este tío yendo ahí al bosque. Tocándose sus genitales delante de los cazadores. Venid a por mí. Y los cazadores dirán. ¡Hostia, hay un ciervo! ¡Andando! ¡Tocándose los genitales! Esto lo tienen que dar un premio por cazarlo. ¡Vamos a dispararlo! Muy surrealista esta noticia. Pero bueno. Pues bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis enjoyeado. Si queréis más vídeos así de noticias... Extraordinarias, raras, que suceden en el mundo, dale un looker y suscríbete que es free. No cuesta nada. Así que nos vemos en el next ciervo. Oneаж del mundo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!